Y la SUNEDU anunció que multará con más de un millón de soles a la Universidad César Vallejo por haber empleado fondos para la celebración de su fundador César Acuña. La Casa de Estudios Superiores solicitó una reconsideración. Los más de 180 mil soles que según la SUNEDU destinó la Universidad César Vallejo para la celebración del cumpleaños de su fundador César Acuña, le costará una multa de más de un millón 160 mil soles. La decisión fue confirmada a través de una resolución en la que señalan a la Casa de Estudios Superiores por haber incurrido en la conducta infractora tipificada en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. El monto consignado habría sido invertido en servicios de ambulancia, agentes de seguridad, orquesta, toldo, mesas y hasta almuerzos para más de 2 mil personas, además del alquiler de pista de baile, decoración y otros servicios. Por su parte, la UCB, desde Lima, dio respuesta a la sanción, sosteniendo que no han cometido falta alguna. Los gastos no fueron negados, pero manifiestan de que por parte del también líder de Alianza para el Progreso, hay un compromiso de pago que será dividido en 20 partes. Ahora, la universidad, que ya anunció que solicitará la reconsideración de la sanción de SUNEDU, tendrá que presentar un plan de compensación por los desembolsos en la celebración del cumpleaños.